El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de escenas de escenas de escenas de escenas. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de escenas de escenas de escenas de escenas de escenas de escenas. Gracias por ver el video. 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 Laura, ¿quién es Laura Gutmann? Me presento, soy argentina. Me he dedicado toda la vida, primero a trabajar en temas de maternidad, paternidad, vínculos con los niños. Y poco a poco fui entendiendo que todo esto que nos pasa con los niños tiene que ver con aquello que nos aconteció cuando nosotros mismos fuimos niños. Y los recuerdos que nosotros tenemos no son confiables. Dentro de un ratito lo voy a explicar. Así que me dedico a abordar, a estudiar y a enseñar una visión que tengo sobre la conducta humana, sobre todo pensando en el futuro, en nuestro prójimo, en qué civilización queremos. Y revisando esa conducta humana de hace tiempos de Laura Gutmann, ¿pasó algo? ¿Algún detonante que la llevara a interesarse por estos temas de maternidad, paternidad, vínculos? Laura, ¿el madre de tres hijos? Sí, ya son adultos mis tres hijos. Sí, ya todos se fueron de casa. En realidad, uff, sería una historia un poquito larga. Yo siempre tuve una especie de, desde que yo era niña, tuve algo que después entendí, que era como una especie de empatía. Ahora, lo voy a contar así, yo iba por la calle con mi mamá, yo debía tener seis años o siete, y yo veía un bebé y sabía lo que le pasaba. Y me daba cuenta que el bebé le pedía algo a la mamá. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la mamá no se dé cuenta si yo que soy una nena ajena, sé, sé lo que le está pidiendo, sé lo que le pasa, sé lo que está sufriendo? Todo esto tuvo después sentido para mí muchos años después. Bueno, después pasaron muchas cosas. Yo me exilié en la época de la dictadura en Argentina, en el año 76, yo tenía 18 años. Rápidamente me empecé a interesar. Me daba cuenta de las dificultades vinculares que tenían las personas. Yo como latina en un país tan frío también, eso me hacía ruido. Y tuve mi primer hijo muy joven. Y para mí fue algo absolutamente espontáneo que mi hijo estaba conmigo, que nadie lo tocaba, que nadie me podía decir nada. Y yo tenía absoluta certeza sobre lo que a él le pasaba. Pero lo que me llamaba la atención era que las madres que yo conocía alrededor no sabían, no conectaban con lo que les pasaba al bebé. Y yo era la que les traducía eso que al bebé les pasaba. Y poco a poco empecé a traducir también lo que a esas mamás les había pasado cuando habían sido niñas. Y fue algo espontáneo que después con el tiempo, algo que yo hice siempre intuitivamente, luego fueron pasando los años, estudié, tuve una cantidad de maestros, me fui dando cuenta que yo necesitaba enseñar a otros profesionales a que cada individuo conecte con aquello que efectivamente le pasó. Porque si no conectamos con nosotros mismos, con nuestra infancia, con nuestros dolores, nuestros miedos, menos vamos a poder conectar con lo que le pasa al otro, mucho menos con un hijo. ¿Cómo combatir entonces, digamos, esa mentalidad de muchos de los padres de hoy en día, a educar a sus hijos bajo los mismos parámetros que fueron educados? Y sale a flote esa frase, a mí me educaron así, y así funcionó. Bueno, es perfecta esta pregunta, porque vamos a decir algo de base. Lo quiero poner, digamos, mi referencia más importante somos los niños tal cual nacemos, el diseño original de la criatura de mamífero humano. Porque si no hay culturas, una que dice una cosa, otra que dice la otra, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, esto es así, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es moral, esto es amoral. Y la verdad es que todo es discutible. Hay algo que no es discutible y es nuestra naturaleza humana. ¿Vieron cómo en los programas del Discovery Channel hay antropólogos que se van a África y ponen un telescopio y se quedan 40 años mirando a un grupo de chimpancés y después deciden, ah, los chimpancés hacen esto y hacen lo otro. Si nosotros hiciéramos lo mismo con las criaturas humanas, diríamos, ah, los bebés son seres fusionales, ¿qué significa? Los bebés no son seres separados, sino que viven, perciben, sienten dentro del ámbito y del territorio emocional de la madre. Y ah, las madres cuando nacen nuestros bebés, algo se nos desestructura nuestra mente y también entramos en ese tanque de agua, en ese espacio, en ese territorio fusional y tenemos la capacidad, porque estamos organizadas así, para poder sentir, percibir lo que le pasa a mi bebé. ¿Cuál es el problema? Que cuando entramos en ese agua, es como si entráramos en un tanque de agua, permítame esta metáfora, si nosotros estamos en un mismo tanque de agua y el agua está a 39 grados o a 40, todos diríamos está caliente. Si está a 28, a 15 grados, todos diríamos está helada. Ahora, si yo me salgo del tanque, ¿por qué ese calor me quema las entrañas? ¿Por qué en ese calor también siento mi propio dolor de niña? Estoy hablando de las madres. Aunque yo no tenga recuerdos conscientes de mi propia infancia. Siento el abandono, siento el miedo, siento el terror, siento los castigos de mi madre o de mi padre o de quien haya sido. Siento, aunque no tengo conciencia, ¿qué voy a hacer? Para no sufrir, me voy a salir del tanque. Y luego, saliendo del tanque, le voy a decir a mi bebé que está llorando, no, el agua no está caliente. Entonces, acá tenemos un primer problema que es, si nosotros nos salimos del tanque, después podemos opinar, lo que sea, que a mí me educaron así, que esto está bien, que esto está mal, que esto es correcto, que esto es incorrecto, que esto es buena educación, que esto es mala educación. Pero el gran problema que tenemos es que nuestro bebé, para su supervivencia, está necesitando una mamá que permanezca en ese tanque de agua, que en todos mis libros yo lo llamo la fusión emocional, porque si podemos percibir y sentir al bebé como si fuéramos nosotros mismos, podríamos calmarlo, podríamos responder, podríamos aliviarle y podríamos ofrecerle todo lo que ese bebé necesita, porque no se lo puede procurar por sus propios medios. En esta respuesta y en general en sus escritos, en sus entrevistas, usted hace mucho énfasis en la madre. Sí. Nosotros aquí, yo no sé si en Argentina, pero por lo menos en los paisas, tenemos un refrán muy común, que dice, madre, solo hay una, papá es cualquiera. Bueno, a ver, esto da para... Para mucho, para mucho. Una respuesta muy larga. Porque cuál es el papel de la madre y es del papá. Bueno, yo voy a volver otra vez al diseño original de todos los mamíferos, porque en esto los seres humanos hemos nacido también en manadas, necesitamos, cada hembra que está ocupándose de una criatura necesita el apoyo de la manada completa. No hay otros mamíferos que una madre esté sola con su criatura y se arregle sola, no puede, viene un depredador y lo come. Nosotros también necesitamos, cuando una madre está dedicada a su criatura, una manada que la proteja, que la alimente, que la cuide de los depredadores y que le ofrezca todo lo que esa madre necesita para que pueda estar en periodos de crianza de la criatura absolutamente abocada. Después, muchos años después, viene el matrimonio, que es una historia inventada del patriarcado, que también tendríamos que mirar, porque hoy en día nosotros creemos que una mamá y un papá son suficientes para criar un niño. No, necesitamos la manada. También es verdad que habría que mirar cómo una mujer y un varón hacen sus acuerdos para después convertirse en un matrimonio y tener hijos. Yo me atrevo a decir, entiendo que los televidentes no me lo crean, pero de cualquier manera lo voy a decir, es que muchas veces llegamos muy inmaduros emocionalmente a la formación de la pareja sin muchos acuerdos, sin conocernos mucho, sin conocerme a mí mismo, por lo tanto tampoco puedo conocer lo que le pasa al otro. Por supuesto, nos gustamos, hay mucha atracción, por eso a eso después lo llamamos amor, pero la atracción sexual dura un ratito y el amor es algo que hay que construir en base a buenos acuerdos. Entonces, volviendo a la pregunta, para un bebé el universo es mamá, es el cuerpo materno, es la presencia materna, es la disponibilidad materna, siempre y cuando la mamá se quede en el tanque de agua del bebé. Porque si mamá, esto no tiene que ver con ir a trabajar o no, si yo corto porque ese tanque, ese agua, a mí me quema mucho y yo no quiero saber nada, y entonces digo, no, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ese bebé está solo. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la función de la mamá y la función del papá si ese niño no está sintiendo, no está sintiéndose sentido? El bebé no siente que mi mamá me siente y que como me siente, y siente lo mismo que siento yo, no me puede compensar, no me abraza cuando quiero brazos, no me envuelve cuando necesito estar envuelto, no acude a mí enseguida, cuando la llamo, cuando lloro, lo que fuera. Entonces, para hablar del papá, el tema es que el papá no está dentro de la fusión emocional. Para mí la mejor función de un papá maduro, que se emparejó con una mamá madura, que hay que ir a buscarlos, sería que ese papá pueda, dentro de sus posibilidades, apoyar, acompañar, sostener, cobijar, estar disponible para esa madre, no discutirle si lo que hace está bien o está mal, sino todo el tiempo preguntarle, ¿qué necesitas de mí hoy? ¿Y qué puedo hacer por ti para que realmente puedas estar disponible para nuestro hijo? Esa sería una función. ¿Y metido en el tanque también? ¿En el de agua o no? ¿O desde afuera? No. Primero que espontáneamente, los bebés salen de aquí. Entonces, el papá viene de afuera. El papá va a ir amando a su mujer. Y amando a su mujer, poco a poco ir amando a sus hijos por la convivencia, es obvio. Todas las mamás y los papás decimos que amamos a nuestros hijos. Jamás he visto una mamá y un papá que diga yo hago lo peor que puedo. Todos hacemos lo mejor que podemos. A mí lo que me interesa rescatar es el punto de vista del niño. Pero para rescatar el punto de vista del niño, antes vamos a tener que rescatar el punto de vista de los niños que nosotros hemos sido. Porque nosotros tenemos razones por las cuales, son razones muy válidas, por las cuales hoy, no estamos en condiciones emocionales de meternos en el tanque de agua. ¿Y eso lo podemos hacer solos o necesitamos ayuda? No, necesitamos ayuda. ¿Quién esculque por ahí en nuestras vidas y nos ayude con unas bases sólidas a devolvernos y a entender qué fue lo que nos faltó, qué fue lo que nos sobró? No, sobró, no nos sobró. Yo no he encontrado a nadie que le haya sobrado nada. No importa lo que mamá haya dicho. Yo te sobreprotegí. La sobreprotección, que por supuesto, acá no estamos juzgando a nadie, no vamos a juzgar a mamá, porque a mamá también tuvo su infancia, con lo que le pasó con la abuela, y a la abuela tuvo una infancia horrible con lo que le pasó con la bisabuela, y así. Historias de represión, de abusos, de castigos, de violencia, de abandonos, de hambre, de pobreza. O sea, todos conocemos las historias ascendentes de nuestras familias. ¿Que le han pasado peor que nosotros? Probablemente. Ahora, te iba a decir algo sobre las... Muchas veces, nuestras madres han dicho, hice todo por ti, no trabajé por ti, no seguí mi carrera de bailarina por ti, etc. Pero una cosa es que mamá haya sentido o no te dejaba ir a ningún lugar porque tenía mucho miedo, eso es lo que le pasó a mamá, pero eso no significa que haya respondido a lo que nosotros como niños hubiéramos necesitado. Yo puedo tener el recuerdo, mamá no me dejaba ir a ningún lado porque me sobreprotegía, porque tenía miedo, y la verdad es que yo me quería ir a la casa de mi vecino, que me encantaba ir a jugar ahí porque, qué sé yo, porque era hija única y en la casa de mis vecinos eran cinco y a mi mamá le parecía que no porque eran un poco mal educados, qué sé yo, para inventar. La segunda pregunta, ¿cómo podemos averiguar qué es lo que nos pasó? Yo a lo largo... Tengo otro libro que no es ninguno de estos que se llama La biografía humana, yo a lo largo de muchos años he ido enseñando una metodología que enseño y de hecho hay un montón de profesionales que toman este oficio, la biografía humana, la BH le decimos, BH los amigos, entonces les decimos BHadores a este oficio, a las personas que acompañan adultos a recorrer su propia biografía humana. Y suelo decir que este es un trabajo que se parece más al trabajo de detectives y menos al trabajo de psicólogos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preguntamos por la infancia, aquello que el individuo dice no nos interesa porque los recuerdos están organizados en base a lo que mamá o alguna persona nos ha contado. Los recuerdos son organizaciones de la conciencia. Entonces eso que nosotros recordamos no es lo que nos pasó. Pues yo espero que sí podamos recordar todo lo que está sucediendo aquí en este sed. Para ello vamos a hacer una pausa para que podamos digerir todo esto. Vamos a ir a la pausa justamente con lo que van a participar para llevarse uno de estos libros de Laura Goodman. Nuestras grandes citas pequeñitas. Ya volvemos. Esta fue la frase de Laura. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Samuel, Juan José y María José están hoy en Mamarazzi y viendo esas fotografías que vamos aquí pensando en esos recuerdos de niños de los que hablaba Laura. Tantos recuerdos que se quedan en uno de cosas que le dijeron y que no. A ver, ¿querés que hablemos de los recuerdos? Yo sé que aquí podríamos hacer un programa de mil horas. Mil horas, sí, sí. Efectivamente. Nosotros, ¿vieron las sopas de letras que hay en los periódicos? Hay aquí. Sí. Y entonces uno tiene que buscar la horizontal o vertical y entonces vamos encontrando las palabras y después las palabras. Entonces vamos a decir hoy es viernes y estamos en el programa. Ok, entonces tiene un sentido. Ahora, si nosotros miráramos la sopa de letras no la podemos memorizar. Eso es lo que pasa con nuestros recuerdos. Nosotros solo podemos recordar lo que ha sido nombrado, es decir, que ha tenido una organización. y no podemos recordar un montón de vivencias que realmente hemos tenido pero que nadie las nombró. Entonces realmente no las podemos recordar y sin embargo están en nuestro tanque de agua. O sea, hacen parte de nuestras vivencias, no están olvidadas o están en el inconsciente como diría Freud. Existen y desde ahí operan. Entonces, para dar un ejemplo así más básico, vamos a suponer que mi mamá siempre dijo que ella se desvivía por nosotros que nos sobrevivían que nos protegía que no pudo hacer tales y tales cosas porque solamente o yo tenía mi hermano que tenía una pequeña enfermedad y ella se desvivió, etc. Entonces yo, ¿qué voy a recordar? Recordar cómo mi mamá iba y venía del hospital, voy a recordar que me tenía que portar bien, voy a recordar que mi mamá estaba siempre muy cansada y muy preocupada. ¿Solo lo que se ha nombrado? Que es lo que no voy a recordar. En esas no voy a recordar mi soledad, mis miedos, el hecho de que yo no le podía pedir a mi mamá más porque yo veía cuánto mi mamá estaba ocupada con los temas que le preocupaban y resulta que yo hoy sufro de ataques de pánico. Yo creo que hoy sufro de ataques de pánico, en realidad toda mi vida tuve miedo. Cuando yo era niña o niña, yo tenía razón en tener miedo porque quizá tenía 5 años y estaba solo o sola en casa, o 8, o 10, o 12. Ahora, como mi mamá nunca nombró que yo era demasiado pequeño para quedarme solo o que no había nadie para cuidarme, mamá solamente nombró los problemas que tenía ella, yo después hoy creo que un buen día de repente, así de casualidad, me bajó, no sé qué, y hop, empecé a tener ataques de pánico. Este es un ejemplo muy tonto, pero para decirles que, cuando yo les decía antes que nuestro trabajo de biografía humana es trabajar como detectives e ir viendo, buscando pistas, hasta ir nombrando un montón de escenarios que nosotros vamos viendo y poniendo nombres y poniendo palabras hasta que la persona diga, ahora que me lo decís, me acuerdo que un día a mí me hice pisa encima porque me dio mucho miedo, porque mi mamá no vino, porque me quedé sol, ¿no? Nos fuimos al corte con una frase suya que podría resumir gran parte de esto que hemos hablado que es muy famosa, muy bonita además y es aprender a amar aún sin haber sido amado. ¿Se acuerda en qué momento la dijo y por qué lo dijo? Ay, lo digo todo el tiempo a todos mis aprendices y a toda la gente, yo ya no atiendo más hace mucho tiempo, pero sí tengo muchos aprendices en mi escuela, porque lo que nos agarra a quienes son madres y padres jóvenes, ay, ay, me equivoqué y ahora qué hago, nadie, nadie se equivocó. Acá no es un tema de hacer las cosas bien o mal, nosotros en cada momento de la vida, cuando sea, tenemos la oportunidad de revisar el nivel de desamparo que hemos vivido independientemente de lo que mamá o papá o la abuela o quien nos crió nos haya dicho. En este sentido, ¿cuál es mi única referencia? Vuelvo a decir, las necesidades que traemos las criaturas de mamífero humano apenas hemos nacido, porque todos los niños nacemos dependientes de los cuidados maternos, cuando nacemos no podemos hacer nada, dependemos absolutamente de los cuidados, de que nos compensen, de que nos higienicen, de que nos alimenten, de que nos cuiden, de que nos cobijen, de que nos acunen y desde que nacemos hasta que realmente somos independientes, pasan casi 20 años. A propósito de ese, me equivoqué, hablar de temas de maternidad, de crianza, de vínculo, es como si estuviera de moda últimamente y hay tanta información, toda la gente opina que déjelo llorar, que déle de esta manera de comer, que destételo ya, que si no duerme, que en fin, es como si uno quisiera volverse loco y eso nos llena a las mamás de culpa. Bien, bien, porque acá no importa lo que cada uno de nosotros hace, también es verdad que tanta información y tantos consejos nos desorientan, ¿cuál es el único, por eso insisto, insisto, hay una sola cosa que realmente podemos hacer en cualquier momento de la vida, inclusive si ya tenemos hijos más grandes, inclusive si somos abuelos, inclusive si no tenemos hijos, porque siempre vamos a estar rodeados de otros niños y a veces somos muy depredadores con los hijos de los demás, opinando, que ya es así, que es asá, que no es muy liero, que... La mayoría de las veces estamos... entonces, hay una sola cosa, primero, averiguar qué me pasó a mí, comprender la distancia que hubo entre mis expectativas como bebé humano cuando llegué al mundo, mis expectativas de cariño, de dedicación, de libertad, de creatividad, de exploración, de seguridad, que no obtuve y qué cosa yo fui haciendo por eso que no obtuve. Eso que yo fui haciendo es lo que yo llamo después el personaje. Está descrito en alguno de mis libros, sobre todo en El poder del discurso materno está más descrito. Eso que yo fui haciendo, por ejemplo, me volví hipermental. Para mí todo pasa por la cabeza, todo, ¿no? Entonces soy una matemática extraordinaria y para mí las cosas tienen que ser uno más uno, dos. Está bien, está bien, pero eso a mí me está salvando de no entrar en contacto con mi territorio emocional, que me duele. Y desde esos pensamientos digo, opino, tengo teorías, etcétera. No es posible uno recordar hasta que nacimos, no tenemos los recuerdos conscientes. No, no, ninguno de nosotros va a tener recuerdos conscientes anteriores a la etapa del lenguaje verbal. De cualquier manera, el B, eso no importa porque eso es problema del B achiador, que de todas formas va, como un buen detective, va a ir buscando pistas y va a ir poniendo las piezas del rompecabezas hasta que el rompecabezas está más o menos armado. Después, si nos faltan algunas piezas, más o menos ya se nota. La infancia, digamos, no importa si yo no recuerdo qué me pasó al año y medio, pero sí puedo armar las piezas de la infancia desde el punto de vista del niño que hemos sido, que es muy diferente a lo que mamá me contó. Ahora, para contestar tu pregunta, podemos amar justamente los niños llegamos al mundo para ser amados. Si recibiéramos la calidad de amor que precisamos, luego cuando nos volvemos adultos tenemos todo para dar. Amar es fácil. En cambio, si nosotros no hemos sido amados como nosotros hubiéramos necesitado, nosotros crecemos, pero después nos pasamos toda la vida adulta necesitados. a mí me gusta estar contigo porque vos me cuidás, a mí me gusta porque me cocinas bien, a mí me gusta porque vos, a mí con vos no me gusta porque no estás atento a mí. Entonces, o una cantidad de cosas que están descritas en muchos de mis libros, en realidad nos volvemos adultos, pero somos adultos necesitados de compensar un caudal de amor que no hemos recibido cuando fuimos niños. Entonces, ¿podemos inclusive amar ahora que somos adultos al otro? ¿Qué significa amar? Es dar prioridad a las necesidades del otro. Si yo siempre estoy priorizando mis propias necesidades, no crecí. Me quedé en el estadio infantil y no me di cuenta. Ahora, lo que me pasó, me pasó, ya no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es comprender para darme cuenta que el nivel de necesidades que tengo hoy son infantiles. No es verdad que hoy necesito tanto, ni que me cuiden, ni que me quieran, ni que estén pendientes de mí. Esa necesidad es infantil. Cuando reconozco esto, puedo tomar la decisión consciente de decir, bueno, será mejor la vida de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos, de los hijos de mis amigos. Voy a estar disponible. Que así sea. Laura menciona algo que lo oí en el libro El Poder del Discurso Materno y en una de sus conferencias y es lo del tema del personaje. Sí. Tiene que ver mucho de ir atrás. Ir atrás uno mismo en su vida. Nosotros como padres estamos criando un hijo o creando un personaje. Y esa es una pregunta importante porque si nosotros estamos también respondiendo a parámetros culturales, morales, religiosos y lo que fuera, en realidad le estoy imponiendo al niño que sea de una determinada manera. Le estoy imponiendo un personaje. Que sea bueno, que sea obediente, que sea siempre enfermo, que sea el terrible, porque siempre hay uno que le ponemos que es el terrible de la casa. El segundo que hay siempre dice la mayoría. Puede ser. En vez de meternos en el tanque, el problema es que esto no es un tema de voluntad. Yo no le puedo decir a las mamás métanse en el tanque de agua porque me van a decir no puedo. Es verdad, es verdad. Les quema, les quema. Pero hay algo que cada individuo puede hacer y es averiguar por qué me quema. Entonces después me va a dejar de quemar. Reconocerlo, aceptarlo y superarlo. Bueno, y es toda una decisión superarlo. Yo no sé si se supera la infancia, pero como mínimo tener presente que eso me pasó en la infancia. Ahora soy adulto o adulta. Yo ahora puedo hacer algo. ¿Para qué? Para que quienes son niños hoy no tengan que hacer este trabajo cuando ellos sean adultos. Ahora hablábamos del papel de la madre, del padre, de si el padre se metía al tanque y finalmente está afuera cobijando, abrazando, soportando, apoyando, respaldando a esa madre que está concentrada con su bebé. Ese padre mientras está concentrado en eso y esta madre mientras está concentrada en esto, ¿qué pasa con la pareja? Buena pregunta. Muy buenas preguntas. En realidad eso que va a pasar en la pareja depende de los acuerdos previos y de la capacidad o la madurez que han podido organizar ellos dos antes del nacimiento de los niños. A ver, para decir, si yo soy piloto de avión, no puedo aprender en medio de una tormenta, tengo que aprender, tengo que ser un buen piloto y cuando yo sea un buen piloto después podré atravesar una tormenta. Tratar de madurar una vez que tenemos el niño es más difícil. A mí me parece que lo más importante de una pareja es la intimidad emocional. No estoy hablando de intimidad sexual, estoy hablando de intimidad emocional. Es saber qué te pasa, es saber cuáles son los motivos que están en la totalidad de tu vida para entender por qué hoy tenés miedo, hoy estás obsesiva, hoy te pusiste muy nerviosa. ¿Por qué? Esto tiene que ver con tu historia, tiene que ver con la cultura de tu familia, tiene que ver con historias con tu madre, tiene que ver con que estás de lo más enojada porque tu madre vino sin avisar, etc. Si yo te conozco, si tenemos intimidad, podemos conversar. El diálogo y la intimidad emocional en una pareja con niños pequeños es lo único que salva a la pareja. Si no podemos conversar, si estamos peleándonos, a ver, yo te tiro el bebé por la cabeza porque no puedo más y me voy y ahora te toca a vos y, perdón, lo dije en argentino, es porque antes no nos hemos comprendido. Entonces, las crisis, que son muchas, las crisis de pareja cuando hay niños pequeños, tener niños es muy difícil y si lo pensamos dos veces no tenemos niños, es así. Claro que va a depender de la madurez, la honestidad y la sinceridad con que hombre y mujer podamos realmente hablar siempre en primera persona en vez de decir porque tú, no, mira, a mí me está pasando, no, ustedes no dicen tú, dicen vos, vos, porque vos, lo digo a mi manera, porque vos llegaste tarde, no, vos no sabés todo el trabajo que tuve, en vez de decir estoy desesperada, me parece que no puedo volver a pasar un día sola, ah, ¿qué podemos hacer? Es muy diferente. Programación neurolingüística y también, desde cómo decimos las cosas. Esa crisis emocional es de la madre, que deben ser comprendidas a raíz de una buena intimidad emocional, ¿cómo se le transfieren al bebé? Ya lo hablamos en la pareja, porque hace poco recomendamos aquí un artículo, lo posteamos en nuestra página, donde hablábamos, o habla el artículo más bien, de que los bebés no se enferman, sino que sus dolencias son el reflejo de las crisis emocionales de sus padres, particularmente de su madre. Sí. ¿Qué tan cierto es eso y cómo puede ocurrir esa transferencia de emociones a dolor y manifestaciones de enfermedad? Bien, en realidad sí se enferma, lo que pasa que, en vez de, lo quiero volver también a la fusión emocional y al tanque de agua. Muchas veces el bebé, que es un ser mucho más sutil, todavía no tiene lenguaje verbal, y entonces el bebé está en el tanque de agua y no se puede ir a ninguna parte. Las madres cortamos, decimos, nos vamos a la cabeza, nos vamos a nuestras ideas y hacemos de cuenta, ya tenemos como más 30 o 40 años de experiencia de cortar todas nuestras emociones. El bebé está ahí. Entonces, el bebé que está en esa fusión emocional, es muy probable, una manera que tiene de llamarnos es llorando, vamos a suponer que no vamos. Otra manera de manifestar lo que le pasa y también lo que nos pasa a las madres es enfermándose. Claro que se enferma el bebé. El problema que tenemos es que nosotros entonces vamos a mirar la enfermedad y lo llevamos al médico en vez de preguntarnos ¿qué me está pasando? Y también, ¿qué nos está pasando a ambos en este agua? Ahí tendríamos muchas más respuestas que si nosotros creemos que está enfermo y nos vamos a tratar de buscar un remedio porque se va a volver a enfermar. El bebé no tiene muchas posibilidades para manifestar lo que siente y eso que siente es indistinto si lo siente el bebé o si lo siente la mamá. Para el bebé es el mismo territorio. Pero cuando tienen la oportunidad de hablar salen con una de esas grandes citas pequeñitas que nos encantan a nosotros y que son las que le pueden dar a ustedes la oportunidad de tener uno de esos dos libros que hoy nos dejará autografiado Laura Guzmán en Paso a Paso. Vamos a una de nuestras secciones favoritas grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Miguel Ángel, por favor, ve a lavarte los dientes. No quiero. Hazme caso, por favor, Miguel Ángel. Ay, tía. Me quiero desenamorar de ti. Esta la dijo Miguel Ángel a sus cinco años. Gracias por compartirlas y estamos esperando más para que se lleven los libros de Laura Guzmán paso a paso arroba telemedellín.tv Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos a Isabela hace dos meses dando su primer concierto de piano acostadita. De pi-ano. De piano. De piano. De piano. Porque estaba con nosotros. Seguimos con Laura Guzmán conversando aquí en Paso a Paso. Tan bueno que estamos conversando. Uno quisiera que esto no se acabara y uno conversa con esta mujer y uno quisiera sacarle más información. Y queda uno como antojado de ser hijo de Laura Guzmán después de oírla hablar. ¿Es así? ¿Cómo de fácil? ¿Pasar un poco de la teoría a la práctica? ¿O qué hay que hacer para que realmente resulte menos complejo esto de la maternidad, de la paternidad y demás? ¿Vos sabés que yo insisto que el gran drama está en nuestras propias infancias? Si nosotros realmente tuviera, si nosotros pudiéramos entender cuánto hemos sufrido y qué nos ha sucedido y pudiéramos comprender eso y ahora cuando tenemos niños dejarnos guiar por los niños la maternidad y la paternidad se vuelven en dos paraísos. Es lo más fácil que hay. Lo más difícil es lo que hacemos todos nosotros que vamos en contra de la naturaleza de los niños. Vamos en contra como vamos a lavarnos los dientes. No, me quiero desenamorar de ti. ¿Por qué? ¿Por qué hay que lavarse los dientes? ¿En qué momento? Quizás estabas justo jugando. ¿Dónde está escrito que hay que lavarse los dientes justo en el momento que está distraído? Y así, o sea, si fuéramos con los niños, ahora para poder ir con los niños tenemos que poder también de alguna manera estar en calma con el niño que nosotros hemos sido. Y yo estoy segura que podríamos construir una civilización totalmente diferente. ¿Por qué muchos dicen que usted es una mujer tan dura si uno la oye hablar con esa dulzura? La verdad que, es verdad, hay gente que me dice, pero lo que pasa que alguien dice que el otro dice que el otro dice, al final se arman unos teléfonos descompuestos porque Laura Gutmann dice que, y miren mis libros, no, eso no está escrito en ninguna parte. Lo único que yo hago es traer las voces de los niños que nosotros hemos sido. Han sido duras nuestras infancias, durísimas, no se imaginan cuánto, no la mía en particular, pero yo tengo el privilegio o la, o no sé, por el sistema que tengo de trabajo, yo leo alrededor de 50 informes por día de mi equipo. Hace años y años, yo tengo miles y miles y miles de casos de biografías humanas hechas en muchas partes del mundo porque trabajamos online desde Buenos Aires por internet y realmente ir asomándonos y ir poniendo las piezas de las infancias que nosotros hemos tenido es tan lejos la expectativa que traíamos cuando hemos nacido a este mundo respecto a aquello que nos ha acontecido. Hay historias tan duras, tan terribles, eso es duro. A mí me toca contar, decir, sacarnos los velos, bueno, soy el mensajero, pueden matar al mensajero, lo pueden hacer, sin embargo, eso no va a cambiar las infancias que hemos tenido y muchas infancias de muchos niños hoy y para mí, la verdad que salimos al mundo, el mundo está mal, lleno de guerras, de delincuencia, de narcotráfico, de adicciones, si hay algo que nosotros podemos hacer, si yo creo que la verdadera revolución para tener en el futuro adultos tranquilos, apacibles, amorosos, cariñosos, dispuestos a dar, amando al prójimo, a quien sea su prójimo, eso solamente lo vamos a lograr si esa persona se sintió amado y entonces sabe que no tiene nada para perder y tiene todo para dar, la única revolución acontece adentro de casa. Aprender a amar aun cuando no haya sido amado. Esta es Laura Gutmann y quisiéramos extender este programa infinidad de horas y tenerla aquí todas las tardes con nosotros, pero pues para efectos de poderle sacar toda la leche, vamos a ir a una sesión de preguntas muy prácticas, preguntas concisas, precisas, de esas que nos van a sacar de líos a las mamás, a los papás, así que aquí está la práctica. Bueno Laura, quizá una de las mayores angustias de los papás cuando nace un bebé es no puedo dormir, cómo le cuadro el sueño, hay que dejarlo llorar, miles de consejos, ¿qué pasa con el sueño de los bebés? Bueno, voy a volver a decir que somos criaturas de mamíferos, todas las manadas de mamíferos tienen las criaturas durmiendo en el centro, las hembras alrededor y los machos alrededor, ¿por qué? Porque si a la noche que es cuando estamos durmiendo viene un depredador nos va a agarrar a la criatura, nosotros estamos diseñados igual, un bebé que duerme solo sabe que está en peligro, eso es diseño original, el que nos fabricó dijo, a ver, te vamos a dar una alerta porque si llegas a estar en peligro despertate rápido. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que se sienta absolutamente seguro y después, y después, listo, a ver, los adultos somos todos inseguros, a casi ningún adulto nos gusta dormir solo, o no, y dejamos un bebito así chiquito, él tiene que dormir solo y nosotros dormimos acurrucados. ¿Eso se referencia necesariamente al colecho o cuál es su opinión del colecho? Yo no tengo ninguna opinión sobre nada, yo lo único que digo es miremos al niño, ¿qué podemos hacer para satisfacerlo? El niño, o está confortable o no está confortable, probemos, todos queremos dormir, si el niño duerme mejor porque está abrazado, dormimos todos, mamá, papá, abuelo, gato, perro, todos dormimos, y si el niño se despierta 25 veces es porque está en peligro, está pidiendo algo. El tema de la lactancia, es otro de esos dolores de cabeza de las madres. ¿A qué horas, cuándo y cómo? Eso, también, si la madre, primero, primero si la madre logró una buena lactancia, para lograr una buena lactancia hay que estar disponible emocionalmente, no es un tema de horarios, es un tema de estar ahí, de estar en el tanque de agua podemos dar de mamar, si nos vamos del tanque de agua, no es un tema de irse a trabajar o no, nosotros podemos ir a trabajar y estar funcionalmente conectados, podemos estar en casa todo el día y estar funcionalmente desconectados, si la lactancia se instauró, hasta que la mamá quiera, hasta que el niño quiera, hasta que ambos quieran, ahora, es verdad que hay lactancias muy prolongadas, después de los 3, 4 años, que las mamás dicen, no puedo más, no quiero más, me sigue pidiendo teta, más que al principio, el tema es que la teta se convirtió en algo tan fácil para la mamá, ante cualquier cosa, cualquier cosa lo resolvemos con la teta, que también nos tenemos que poner más creativas y ver cómo podemos ofrecerle un nivel de comunicación, de juego, de disponibilidad, de lo que fuera, que no siempre respondamos con la teta, porque entonces el bebé pide, lo único que sabe que va a obtener, a veces nos pasa que con la teta podemos seguir haciendo un montón de cosas y sin la teta tendríamos que realmente parar, dedicarnos, ver qué quiere, llevarlo a pasear, estar con él, hacer una conversación. Otra de las angustias, el control de esfínteres. Eso no debería ser una angustia porque el control de esfínteres no es algo que hay que aprender, como leer y escribir, sino que se adquiere cuando todos los cables en el cerebro se terminan de juntar. Hay niños que controlan esfínteres espontáneamente a los tres años, otros a los cuatro, otros a los cinco, otros a los seis, otros a los siete. Antes de los siete años, si no hemos estado obsesivos con el tema, si no lo hemos atosigado al niño, como mínimo durante el día, todos los niños controlan esfínteres diurnos. El control de esfínteres nocturno es otra historia. Hay algunos niños, en realidad que ya son adolescentes, que entre siete y catorce años siguen haciéndose pis a la noche. ¿Cuál es el tema? Hay que ponerle, ¿cómo le dicen aquí? Un pañal. Un pañal, ¿cómo son ahora estos que vienen ya descartables, que como nosotros decimos bombachitas o calzoncillos, ¿cómo le dicen aquí? Sí, ¿o qué? Boxer, boxer o calzoncillos, que son descartables. Fin de la historia. No es un problema. Eso es algo que se va a resolver, no tiene que ver con nada, no tiene que ver ni con un aprendizaje, no tiene que ver con la situación emocional del niño. Simplemente, hay niños que son muy hábiles para algunas cosas, hay niños que corren muy bien y hablan muy tarde, hay niños que hablan al año y medio y controlan el esfínteres a los seis. Eso no es un tema de aprendizaje, eso es cero problema. Lo que sí, que el niño tiene que estar confortable. No le podemos sacar el pañal y pretender que haga un esfuerzo, porque no puede hacer el esfuerzo, no depende de su voluntad. Lo que pasa es que ahora con la sociedad, la cultura que tenemos ahora, uno se preocupa mucho que controlen rápido el esfínteres, sobre todo para meterlo al colegio más rápido, porque cada vez entran a estudiar más pequeñitos. Escolarización temprana. Bueno, a ver, un tema sobre la escolarización. Es bastante tonto que en la escuela le pidan al niño que no controle esfínteres cuando no le piden, ni que sepa hablar, ni que sepa comunicarse con sus compañeros, ni que sepa jugar, ni que sepa socializar, no se le pide nada. Y la verdad que las maestras se la pasan cambiando a los niños, los pantalones, y las medias, y las zapatillas, porque realmente se hacen pis encima. Entonces sería mucho más fácil que vayan con un boxer descartable y la maestra no tiene que preocuparse y en general los niños después de los tres años es raro que hagan, como les dicen aquí, Popó, fuera de casa después de los tres años. Así que no habría ningún motivo para que la maestra se tuviera que ocupar del tema. Así que bueno, nada, eso somos las mamás que tenemos que decir, mi hijo se siente tranquilo, seguro, y con esto se maneja bien. Llego a casa y es un problema de casa, no es un problema de la maestra. Desligando el tema del control de esfínteres de la escolarización temprana, el tema de la escolarización temprana, muchas mamás hoy no tienen sino esa opción de entrarlos a un jardín, a una guardería, incluso cuando apenas tienen meses a esto de las salacunas y ahora las mamás están metidas en una especie de competencia, el mío ya sabe inglés, el mío ya se sabe los números, el mío ya lee, el mío ya escribe y terminan los niños sometidos a altas presiones. ¿Cuál es su opinión sobre la escolarización temprana desde este punto de vista? A ver, los niños tenemos un periodo de evolución larguísimo, desde los cero a los 20 años de la absoluta dependencia emocional hasta el inicio de la independencia. La niñez es muy larga. Cuanto más yo adquiera seguridad en mis propias habilidades, más voy a estar en condiciones para ir a explorar la siguiente habilidad. Ningún niño pide ir a la escuela. Ningún niño pide ir a la escuela. Sí, que es otra de las frases. No es que él ya lo está pidiendo. No, no lo pide. Lo que pide cuando vamos a la plaza es jugar con otros niños. Es verdad. Pero jugar con otros niños mientras la tengo a mi mamá. Pero no pide jugar con otros niños y que mi mamá desaparezca todo el día. Son dos cosas muy diferentes. Es verdad que muchas madres no tienen dónde dejar a los niños y entonces la guardería o la escuela funciona como un lugar que acogen por suerte a los niños. pero el niño no necesita aprender. El niño necesita fusión emocional, presencia materna o de alguna otra persona maternante. Puede ser una cuidadora, una abuela, una persona que esté disponible para el niño. Mucho cuerpo, mucha disponibilidad, mucho juego y que sus propios ritmos sean respetados. Cosa que en la escuela es muy difícil porque obviamente una maestra con 20 o 25 niños tiene que ponerlos a todos juntos en un ritmo parecido si no es imposible. La verdad que yo entiendo a ver cómo decir, yo entiendo que la escuela viene a responder a necesidades de los adultos pero la escuela temprana no responde a las necesidades de los niños. Esto tiene que ver con que quizá usted esté en completa sincronía con las inteligencias múltiples, es decir, si hay un niño que se la pasa todo el día jugando tenis que era mi caso y el profesor la queja permanente a mi mamá ella no piensa sino en coger una raqueta de tenis, no quiere aprender a sumar, no quiere aprender a restar y pues entonces mi mamá decía bueno, si no te va bien en el colegio no puedes jugar tenis y a eso nos enfrentamos los papás todos los días. bueno, pero la verdad es que estamos todos equivocados de hecho así anda la civilización estamos todos a veces cuando nos jubilamos a los 60, 65 años decimos a mí siempre me gustó tocar el violín y fui ingeniero electrónico mira que cosa hubiera sido si hubiera hecho música otra cosa no solamente mi vida hubiera sido diferente cuánta gente se hubiera beneficiado con mis talentos que no pude desarrollar yo creo que la civilización del futuro va para que cada niño que nace tenga la oportunidad de desarrollar sus propios talentos y luego la humanidad entera se va a beneficiar con los talentos de todos nosotros es un desperdicio lo que estamos haciendo ustedes quieren leer a esta mujer tenemos dos de sus libros y lo pueden o pueden participar por ellos enviándonos a paso a paso arroba telemedellín punto tv grandes citas pequeñitas como esta llegó una nota en el cuaderno anunciando que Ana Sofía había tenido problemas con un compañerito Ana Sofía yo mañana voy y hablo con la profesora no mami no te preocupes yo resuelvo mis problemas con calidad Ana Sofía a sus cuatro años salió con esta grandecita pequeñita gracias por compartirla ya saben que enviándolas pues pueden hacer parte de este sorteo en el que vamos a entregar dos de los libros de Laura Goodman así es aquí hemos conversado por encimita pero a profundidad se pueden deleitar metiéndose en estas obras literarias Laura acabo de terminar el congreso estamos en pleno festival y pues usted como experta conocedora estudiosa de estos temas ¿qué recomendaciones tendría para los gobiernos pues como respecto a estas políticas públicas de infancia en función pues de que no transgredan digamos los derechos ni de los niños ni de su desarrollo por supuesto no el de los padres y demás dos cosas te quiero decir lo primero es que estoy absolutamente maravillada con lo que he visto aquí en Medellín maravillada maravillada me llevo un montón de ideas de ideas y de propuestas para mi país a nivel gubernamental salvo en Estados Unidos no he visto bueno también en Europa también he visto cosas así pero en nuestros países de Latinoamérica nunca he visto tanta dedicación tanto pensamiento bien tanta cosa bien bien pensada a favor de los niños realmente estoy estoy absolutamente maravillada sé que hay mucho por hacer conozco la historia de Medellín sé de dónde venimos y cómo entendieron que los niños son la prioridad realmente estoy maravillada estoy segura también que hay muchísimo para hacer pero de hecho que a mí me haya invitado la alcaldía de Medellín es la primera vez que una alcaldía en el mundo me invita eso da cuenta del interés del interés que tienen por formar bien a los maestros estaba todo lleno de maestros miles de maestros y alguna recomendación para paso a paso nuestro programa de crianza que nos une aquí todos los días dos de la tarde sí para quienes nos hayan escuchado en principio en la web pueden mirar tengo en mi web que es lauragutman.com.ar de Argentina está lleno de videos en YouTube hay un montón de artículos gratis está lleno de información así que y es un tema de también no enseguida una recomendación sería que ante alguna frase que me parece un poquito difícil o que no cerrarse y decir ay no, no pero, pero sino darse la oportunidad de ir metiéndose 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 y después y después ver hacia donde nos lleva Laura pues es un placer un gusto un deleite que estamos Leo y yo botando la baba yo ya me quedo con dos tareas yo ya primero función emocional función emocional estemos o no estemos ahí dentro del tanque o fuera del tanque y ya voy a comprar la lupa para empezar la investigación al interior y al pasado biografía humana la biografía humana interesante Laura muchas gracias un gusto enorme estar que vuelva la seguiremos leyendo nos tomaremos la tarea como programa comprometida con estos temas de estudiarla y de proponer de esos temas suyos aquí para compartir con los televidentes todas las gracias un gusto un placer gracias muchas gracias a ustedes feliz tarde gracias por acompañarnos espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos volvemos a encontrar esto es paso a paso y aquí te ves una grandecita para el libro gracias 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 ¡Gracias!